¡Gracias! Bueno, por desquitarme de ese señor que estaba viviendo gratis en mi casa, en tres meses, yo manteniéndolo, yo tengo que viajar a Los Ángeles mucho. Y sea, ced otros mundos. Mi padre me dijo, pero ahorita no mires al público. Pues fue, abrís a las dos cortinas y yo me quedé fijamente mirando a una señora que me sobe. Chata, estas acusaciones aseguran que dará una respuesta oportuna, lo ha dicho el ministro de Excedencia. Escucha. Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno de Israel son realmente falsas e inaceptables. Siempre hemos subrayado el derecho de Israel a defenderse de este ataque terrorista. Ese derecho a defenderse. A besita y mete volando para cada final. Bueno, decíamos durante la entrevista con Casandra precisamente que han aumentado el conjunto del archipiélago canario las denuncias por violencia de género. Pero esto no implica, lo vamos a abordar de inmediato en la mesa, pero sí que más mujeres están atreviendo a dar el paso de denunciar. La dura realidad de la violencia machista. El número de denuncias... Puedo decir sinceramente que nunca había visto una de estas, pero es realmente genial. Me he quedado sin palabras. Hola, ¿puedo ayudarte? Te traigo una espeluznante, pero fantástica litografía de rueda. ¿Puedo decir que no se puede ayudar? ¿Puedo decir que no se puede ayudar? Y lo digo. ¡Maldita el total! ¡Vamos! 4K por 999 euros Hoy está Nintendo Switch o en blanca Con Super Mario Bros. Wonder Por 349 euros En España hay millón y medio de personas Que comen gracias a la cruza de la Federación Es práctico Si yo cae Muy pronto serás mía Me dice, mira Carlos, yo lo que no puedo estar Es permanentemente desmintiendo Lo que pasa en mi casa, puerta cerrada Ahí se queda Yo no voy a estar todo el rato Dice, yo comprendo que Está haciendo una historia de ella De sus bañadores Y no me importa nada Porque además tengo una buena relación con ella Dice, pero lo que pasa en mi casa Ahí se queda Mi marido va a seguir haciendo Uno hable en nombre Para reconocer, ha dicho Que la Unión Europea debería hacer Y que si no es como presidente español El más que sabe lo de Sánchez Creo que todo lo que pasa en su vida En todas las países tiene Porque ya tenemos la experiencia Con lo que pasó con Afganistán Por acabarse con la cadera Vino Isis ¿Me la quemas? Además Acabo de romper agua en tu cama Y la verdad es que no quieres dinero Se nota tu ambición Bueno Entonces Vamos a quitarnos las caritas Estamos ante el proceso de empanados A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ni de lejos la primera vez Que esto sucede Bueno pues Javier Andaluz De Convistas en Acción Gracias por Atender a cuatro días Un saludo Buen día de semana La sensibilidad dental Y los problemas Y además Recomiendo el nuevo Sensuidines en sí Que esto está Esto está muy mayor Y ahora Le hago la leche Porque sale así más Y debería haber Están más Tía A ver Emiratos Árabes Unidos Es incuestionable Que es un país Con gran poder Geoestrategico Armas faltas Y de lantares El traqueteo De las latas Y sarténes ¿Sigues olvidando Estas bellezas eh? ¿Estás mirando? ¿Estás intentando averiguar El valor? Sí Para hacerlo El dolor de cabeza El dolor muscular O el dolor menstrual Te persigue El dolor Y rápidamente Te consesco El cuerpo Me permite El lémbolo Primero La investigación Todo se línea La tronc Así ¿Qué tal el poder De bajar túneles? Para bajar costido Es la cocina Vale La ha reformado La ha reformada ¿Qué es lo que hay fuera y trae algo por el lado de la empresa? ¿Cuántos minutos?